Grupo Eclipse presenta En exitosa gira de campaña por comisaría del oriente del estado, el candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, PT y PBM, Huacho Díaz Mena, destacó sus propuestas de gobierno a favor de las mujeres, principalmente para aquellas que son madres jefas de familia. El abanderado, Guinda, compartió que con la tarjeta Mujeres Bienestar, las madres que son cabeza de su hogar recibirán un apoyo económico para que sigan sacando adelante a sus hijos con mejores oportunidades. Además anunció que todas las mujeres emprendedoras tendrán acceso a microcréditos para respaldar su esfuerzo y apoyarlas a cumplir su sueño de crear un negocio próspero. Al igual, su gobierno impulsará a las mujeres que trabajan el campo con proyectos productivos para que saquen a su familia adelante. Durante su visita a las coloradas, Huacho acompañó a la candidata a la presidencia municipal de Río Lagartos y Eseña Loría a pedir el voto para lograr un cambio verdadero en Yucatán. Pues esto es lo que comenta Huacho Díaz Mena, que va a trabajar por todas esas jefas de familia. Martes 14 de mayo del 2024 y antes que continúe la fiesta de noticias, queremos decir todo Grupo Eclipse gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrar otra vez a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias. Y el día de hoy nos tocó estar en el Parque de Santiago, de esta bella ciudad de Mérida de Yucatán, que te invito a que lo visites para que comas una rica y típica comida yucateca. Y ahora sí, antes que continúe la fiesta de noticias, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Eres positiva, tienes unos ojitos muy bonitos, eres linda, eres una mujer trabajadora, eres lo máximo, eres muy importante. Nunca dejes de lucharla como lo haces, eres maravillosa y yo te admiro. Muchas gracias pobre, igual usted. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer una invitación a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y por qué no, tu país. Y ahora sí, como dicen por allá, que continúe la fiesta de noticias y esto es lo que dice Alejandro Ruz Castro, de la Alcaldía de Mérida, en el tema Diseña tu Ciudad. ¿Disfruta la información? De la mano de la ciudadanía, el ayuntamiento encabezado por Alejandro Ruz Castro avanza en los trabajos de rehabilitación y modernización de los 19 espacios públicos que fueron elegidos durante la consulta pública del programa de diseño participativo Diseña tu Ciudad. Ese interés, así como la voluntad de la ciudadanía de contribuir con el mejoramiento de su ciudad, hace posible que hoy en los cuatro puntos cardinales de Mérida y sus comisarías podamos tener espacios renovados y amables donde se fomenta la sana convivencia, la armonía y la cohesión social, lo que permite a los habitantes de Mérida sentirse seguros en el municipio, expresó el alcalde. Recordó que en enero pasado los habitantes de Mérida eligieron de manera cívica, libre, transparente y ordenada los mejores 19 proyectos ciudadanos, es decir, dos proyectos por cada distrito de la ciudad, excepto en el segundo distrito donde la ciudadanía eligió tres. Y seguimos la fiesta de noticias desde el Parque de Santiago, aquí en esta bella ciudad de Mérida, Yucatán, y te tengo buenas noticias para todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, ¿por qué? Porque ya tienen nueva ruta del YETRAM, transporte público 100% ecológico. ¿Disfruta de esta información? La transformación de la movilidad que impulsa el gobierno del Estado no se detiene y continúa con el inicio de operaciones de la ruta La Plancha-Facultad de Ingeniería del YETRAM, primer transporte público 100% eléctrico en el sureste y único en Latinoamérica, que ofrece un servicio más cómodo y de calidad a la altura de los yucatecos. Con 10 nuevas y modernas unidades, este domingo empezaron a transitar los camiones con los que ya suman tres las rutas del YETRAM que están en funcionamiento, que son Paseo 60, la Plancha Tella y Mejorada, la Plancha Canacín y la Plancha Facultad de Ingeniería. Dichas unidades brindarán todas las bondades de un tramvía, pero con la flexibilidad de un autobús, ya que pueden llevar hasta 105 pasajeros, de los cuales 33 irán sentados y su rendimiento será de hasta 400 kilómetros por cada uno. Te quiero hacer tres recomendaciones antes de que vayamos a un corte comercial. La primera, que disfrutes de este viaje que se llama Vida porque es muy corto. La segunda, que vengas al Parque de Santiago porque aquí vas a encontrar todo lo necesario para que te la pases muy bien. Una rica comida yucateca. Imagínate unos salbutitos, panuchitos, sopa de lima y, ¿por qué no?, agua de chaya refrescante para este calor. Y la tercera, ¿sabes cuál es?, a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y ahora sí, desde el Parque de Santiago, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias En el Cheque de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decájense! ¡Decájense! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él! Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Número 1. Dicen literal que Huacho Díaz Mena va a trabajar para las mujeres. Número 2. Alejandro Ruz Castro está con todo en el tema Diseña tu Ciudad. Y el tema número 3. Facultad de Ingeniería de la UADI ya tiene nuevo transporte 100% ecológico. Elia Trump te comparto el resumen y nosotros seguimos en el Parque de Santiago, aquí en la bella ciudad de Mérida, Yucatán. En exitosa gira de campaña por Comisaría del Oriente del Estado, el candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, PT y PBM, Huacho Díaz Mena, destacó sus propuestas de gobierno a favor de las mujeres, principalmente para aquellas que son madres jefas de familia. El abanderado Guinda compartió que con la tarjeta Mujeres Bienestar, las madres que son cabeza de su hogar recibirán un apoyo económico para que sigan sacando adelante a sus hijos con mejores oportunidades. Además anunció que todas las mujeres emprendedoras tendrán acceso a microcréditos para respaldar su esfuerzo y apoyarlas a cumplir su sueño de crear un negocio próspero. Al igual, su gobierno impulsará a las mujeres que trabajan el campo con proyectos productivos para que saquen a su familia adelante. Durante su visita a las coloradas, Huacho acompañó a la candidata a la presidencia municipal de Río Lagartos y Eseña Loría a pedir el voto para lograr un cambio verdadero en Yucatán. De la mano de la ciudadanía, el ayuntamiento encabezado por Alejandro Ruz Castro avanza en los trabajos de rehabilitación y modernización de los 19 espacios públicos que fueron elegidos durante la consulta pública del programa de diseño participativo Diseña tu Ciudad. Ese interés, así como la voluntad de la ciudadanía de contribuir con el mejoramiento de su ciudad, hace posible que hoy en los cuatro puntos cardinales de Mérida y sus comisarías podamos tener espacios renovados y amables donde se fomenta la sana convivencia, la armonía y la cohesión social, lo que permite a los habitantes de Mérida sentirse seguros en el municipio, expresó el alcalde. Recordó que en enero pasado, los habitantes de Mérida eligieron de manera cívica, libre, transparente y ordenada los mejores 19 proyectos ciudadanos, es decir, dos proyectos por cada distrito de la ciudad, excepto en el segundo distrito donde la ciudadanía eligió tres. La transformación de la movilidad que impulsa el gobierno del estado no se detiene y continúa con el inicio de operaciones de la ruta La Plancha-Facultad de Ingeniería del YETRAM, primer transporte público 100% eléctrico en el sureste y único en Latinoamérica, que ofrece un servicio más cómodo y de calidad a la altura de los yucatecos. Con 10 nuevas y modernas unidades, este domingo empezaron a transitar los camiones con los que ya suman tres las rutas del YETRAM, que están en funcionamiento, que son Paseo 60, la Plancha Tella y mejorada la Plancha Canacín y la Plancha Facultad de Ingeniería. Dichas unidades brindarán todas las bondades de un tranvía, pero con la flexibilidad de un autobús, ya que pueden llevar hasta 105 pasajeros, de los cuales 33 irán sentados y su rendimiento será de hasta 400 kilómetros por cada uno. Pues este fue el resumen de las noticias en Eclipse Noticias más cerca de ti. Y continuamos con las fiestas de noticias, obviamente desde el Parque de Santiago, porque resulta que el Cristo Pescador tiene fiesta en Isla Aguada. Te comparto los detalles ahora mismo. Con gran devoción y fervor, al menos 4 mil personas participaron del Paseo de Cristo del Pescador por mar, en el marco de las fiestas patronales en la Villa de Isla Aguada. Durante este pase, también participó la imagen peregrina de la Virgen del Carmen, la cual fue transportada para estar presente en esta celebración. Las actividades del tradicional gremio de los pescadores dio inicio en la víspera con la alborada, en la que se tomaron parte a los hombres de mar y sus familias para recorrer las principales calles del Pueblo Mágico de la Isla Aguada. Luego de la ceremonia eucarística, las imágenes del Cristo del Pescador y de la Virgen del Carmen fueron cargados en hombros y trasladadas a los muelles turísticos y ser embarcadas en las embarcaciones de los ribereños adornadas con globos y flores. De esta manera, se llevó a cabo el tradicional paseo de estas veneradas imágenes por mar, evento religioso que atrajo a por lo menos 2.000 personas de Carmen y otras entidades del país. Y seguimos con temas políticos y esto es lo que dice Cecilia Patrón Laviada, candidata a la Alcaldía de Mérida, que va a trabajar por todas las comisarías de Yucatán. Te comparto los detalles ahora. De la mano de todas y todos ustedes, este 2 de junio vamos a ganar y llegaremos al Ayuntamiento de Mérida para enchular cada rincón de nuestra bella ciudad, aseguró Cecilia Patrón, candidata a la Alcaldía de Mérida, durante la gira que realizó este domingo por siete comisarías. A bordo de la chula móvil, desde temprana hora, llegó a la comisaría de Cicilche para saludar a las y los vecinos, acompañada por Zayda Rodríguez Gómez, candidata a diputada local por el distrito número 9, e Isabel Rodríguez Heredia, candidata a diputada federal por el distrito número 4. Estoy muy feliz aquí en las comisarías. Estar cerca de ustedes y escucharlos es lo que más me apasiona. Sé que tengo su respaldo y ustedes tienen el mío, señaló ante las vecinas y vecinos. Ahora vamos con noticias nacionales y este tiene que ver con un presunto homicidio a una candidata a la Alcaldía de la Ciudad de México. Te comparto los detalles ahora. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integra una carpeta de investigación para la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa con arma de fuego en agravio a la candidata del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ocurrido este sábado 11 de mayo en dicha demarcación territorial. De acuerdo con la denuncia de la agraviada presentada en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio y de la Coordinación General de Investigación Estratégica, los hechos ocurrieron la noche del sábado en la calle Francisco Tamango, Colonia Peralvillo. El representante social dio intervención a agentes de la Policía de Investigación, así como a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales a fin de recabar indicios y ubicar cámaras de videovigilancia públicas y privadas para analizar sus imágenes. Y seguimos con temas políticos y este tiene que ver con el candidato a senador Mauricio Vila Dozal porque estuvo en Canacín y sabes a quién apoyó, a Víctor Hugo Lozano Poveda. Te comparto los detalles ahora. Miles de personas se dieron cita en el municipio de Canacín para recibir con los brazos abiertos a Mauricio Vila, candidato a senador Renan Barrera, candidato a gobernador de Yucatán, Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6, Edwin Bojor, que es candidato a alcalde de Canacín, y a Diego Cardos, quien aspira a ser diputado local por el distrito número 10. El evento realizado en el emblemático campo de los maestros dio muestra del amplio respaldo ciudadano con lo que cuentan los candidatos del PAM, quienes también estuvieron acompañados de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, y Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Durante su intervención, Víctor Hugo destacó el trabajo realizado en el municipio por Mauricio Vila y Edwin Bojorquez, e hizo un llamado a trabajar para que esos cambios continúen. Vean todo lo que se ha logrado por Canacín en estos casi tres años, y ahora imagínense todo lo que nos espera con este gran equipo que hemos construido. Destacó el candidato. ¿Tienes tu casa, sabes en dónde? En la calle 69, en una esquina del ADO. ¿Dónde es eso? Las oficinas de Grupo Eclipse, aquí en la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí puedes, literal, mandar saludos, poner una queja, una sugerencia, para que nuestro estado y nuestro país mejore. También estamos pendientes de ti en las redes sociales oficiales, y todos los noticieros, y todas las series, las películas, la música, la puedes encontrar en grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde aquí, desde el Parque de Santiago, donde transmitimos y entregamos el corazón, literal, en las calles para ti. Vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros. Estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él! Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Y regresamos de este corte comercial y queremos agradecer tu compañía durante este noticiero de Grupo Eclipse Eclipse y ahora nos vamos a nivel internacional porque resulta que hay inundaciones, muerte, ¿sabes en dónde? En Indonesia. Te comparto los detalles ahora. Al menos 34 personas murieron y 16 están desaparecidas tras inundaciones y flujos de lava fría en la isla Sumantra, en el oeste de Indonesia, indicó este domingo a la AFP, un portavoz de la Agencia de Búsqueda y Rescate de la Isla. Según nuestras informaciones, 34 personas han muerto, 16 en ACMA y 18 en Tana, Datar. Al menos 18 personas resultaron heridas. Igualmente, seguimos buscando a otras 16, declaró a la AFP Ilam Wabap. Un balance anterior dada cuenta de 12 fallecidos. Un avance anterior daba cuenta de 12 fallecidos. El drama se produjo el sábado hacia las 22.30 horas local en los distritos de Agam y Tanan, Datar, en el oeste de la isla de Sumantra, donde durante varias horas cayeron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones súbitas y corrientes de lava fría procedentes del monte Marapi, un volcán de la isla. Pues desgraciadamente, esta es la hatch de las noticias y es lo que dijo el candidato a gobernador, Renan Barrera Concha. Te lo quiero compartir. ¿Desde dónde? Desde el Parque de Santiago, en esta bella Mérida de Yucatán. ¿Disfruta de la información? El candidato a gobernador por PAN, PRI y Nueva Alianza por Yucatán, Renan Barrera Concha, aseguró que todos los estados donde gobierna Morena se descomponen. Viene la inseguridad, la delincuencia, la falla de servicios como la energía eléctrica. No permitamos que eso pase en nuestro querido Yucatán. En un evento, en este municipio, conurbado de Mérida, al que asistió el gobernador con licencia, Mauricio Vila Dozal, Barrera Concha, recordó cómo ambos en el 2018 acordaron trabajar en forma conjunta, uno como gobernador y él como alcalde de la capital estatal, para que coordinadamente se lograran beneficios para la ciudad capital y el estado, estableciendo una agenda común que permitió buenos resultados. Barrera Concha manifestó que los mismos ciudadanos sabrán decidir viendo lo que pasa en los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo, en donde la delincuencia está haciendo de las suyas y la gente ha perdido su paz y tranquilidad. Pues desgraciadamente ya se acabó la fiesta de noticias el día de hoy, martes 14 de mayo del 2024, y te comparto que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias en las calles. Y hoy estamos en el Parque de Santiago, en esta bella ciudad de Mérida, Yucatán, y desde aquí te queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrada a tu dispositivo móvil, y te recuerdo también que estamos en grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana, y nuestras oficinas se ubican en la calle 69, a una esquina de la terminal del ADO en la Colonia Centro. Y desde aquí, desde la fuente del Parque de Santiago, te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. Las oportunidades no salen solitas, tú las debes de crear todos los días para dar esos pasos de bebé, pero en la dirección correcta y poder cumplir esos sueños y que se hagan realidad. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Disfruta de este viaje que se llama vida.